Estamos en vivo, en Aedo descarriló un tren, está trabajando en el lugar, Darío López, hola Darío, buenas tardes. Franco María, buenas tardes, a metros nada más de donde trabaja este grupo de ferroviarios tratando de volver a ubicar ese vagón, sobre todo encima de la vía. Bueno, desde aquí hay que prestar mucha atención para tratar de ver en qué ha consistido el descarrilamiento, ¿no? Desde aquí afuera y a una cierta distancia no lo apreciamos, no es el descarrilamiento que uno imagina cuando así se habla. Los dos vagones están sobre las vías, aunque este, este que está pintado de rojo, algunas de las ruedas, las de este costado donde muestra la cámara, son las que están apenas un poco salido de las vías. El rumor aquí, ¿no? Uno tiene que escuchar lo que dicen los operarios, es que el mal estado de las vías ha provocado ese descarrilamiento del tren Sarmiento. Desde que estamos aquí con nuestras cámaras hemos visto pasar al segundo tren de pasajeros que pasa por la vía que está en paralelo, al lado, el segundo en ya casi dos horas, les diría, desde que sucedió este episodio, que parece ser va a encaminarse en cuanto a su solución, ¿no? Ha venido una locomotora que está en la parte de atrás, recién vimos cómo esa locomotora estaba empujando un poco la formación desde atrás. Suponemos que es para tratar de ubicar ese vagón bien sobre las vías y que la formación se pueda ir. Esta es la locomotora que llevaba adelante la formación, llevaba dos vagones, estamos aquí muy cerquita entre Morón y Aedo, muy cerquita de Aedo, y el trabajo de los operarios que está dividido en varios frentes, ¿no? Hay aquí más de 10 operarios. Bueno, ahí ven ustedes cómo están tratando de mover el vagón. Sí, perfecto. Hay una cuerda de una cuerda, que ve claramente con nuestras cámaras. La idea es volver a que esa rueda vuelva sobre la vía, ha quedado un poco desplazada. Este trabajo es muy lento, hay que hacerlo con mucho cuidado, porque puede haber un problema mayor, ¿no? Puede salirse más todavía de las vías esta formación, sobre todo este vagón, que ahora ha quedado separado un poco del resto. Es una formación pequeña, reiteramos que son dos vagones vacíos los que llevaba la locomotora. Han colocado allí ese elemento de color amarillo, que evidentemente sirve como para que la rueda vuelva a encajarse sobre la vía. La de atrás también se ve allí, ya va nuestra cámara, se va a acercar ahí donde están los operarios trabajando. Esa rueda también está fuera de lo que es la vía. Pero reiteramos, hablamos con algunos que están aquí, muy cerca de este grupo que trabaja, y nos dicen, María, que el mal estado de las vías, justo aquí, muy cerquita de donde pasó la formación, hay un cambio de vía. El mal estado ha provocado que sucediera este descarrilamiento. Ahora iban al taller, Darío, ¿no? Ni siquiera llegaron al taller.